Parece que fue ayer Y ya tienes un año Hoy también era su cumpleaños Cómo le hubiera gustado conocer Decía que cuando nació su hijo le cambió el metabolismo Que le había probado todo ya Cómo le ha hecho de menos Cuánto me quería Carmen Lo que no sabía Es que fue ella Quien nos inspira a nosotros ¡Gracias! 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 Oh my God, this girl is all right